Estamos molestos sufriendo por nada aunque te mire en secreto te miras linda y enojada en veredad lo siento regalame una mirada sabes que hice un par de besos que me salieron del alma te hice un par de besos le mezclé de guitarra tal como lo siento con estas palabras me inspiran su ser tu linda mirada dueña de mis sueños mi linda dorada me enamoré de ti me enamoré de ti Aún con las batallas tú tienes el trono Mi amor, ¿cómo aguantas? Me sabes el modo Tengo la esperanza que se arregle todo Porque tú me amas, yo te amo a lo tonto Te digo lo siento con estas palabras Le di el sentimiento con unas palabras Mi amor, ¿qué pleito? No encuentro la calma Mejor dame un beso, mi niña adorada Gracias, gracias ¡Aplausos!